Hola, hola, ¿qué tal familia de la Mejor 97.7? ¿Cómo están? Soy Oscar Calderón, el nene malo, y aquí a raíz de la casita más famosita han surgido ciertas dudas. Por ejemplo, ¿el sindicato es una copia chafa del Team Infierno? Vamos a descubrirlo. Familia, la casita más famosita ha dado mucho de qué hablar, y es que últimamente se han puesto de moda este tipo de realities porque son polémicos, porque nos dan de qué hablar también a nosotros los medios de comunicación, y bueno, el público, a fin de cuentas, es el que más gana, y claro que es el bolillo de todos los días. Todo por el reality del momento, la casa de los famosos, y es que cuando no es un dato que nadie sabía, es alguna polémica que ha surgido entre los participantes o los conflictos que llegan a surgir entre los cuartos, porque vayamos aclarando las cosas, como dicen por ahí. Aunque es un juego individual, los habitantes de la casa de los famosos han decidido empezar jugando una estrategia por cuartos creando dos bandos, Cuarto Tierra y Cuarto Mar. Para muchos, la parte negativa son las actitudes que han tomado algunos, por ejemplo, los que integran el Cuarto Tierra, y aunque ellos piensan lo contrario, en su mayoría los usuarios de redes sociales tienen a sus favoritos, pero pertenecen al Cuarto Mar. Sin embargo, desde la segunda semana, los integrantes y sus alianzas han dado mucho de qué hablar, en especial los que se hicieron llamar el Sindicato, integrado por los famosos del Cuarto Tierra. En su estrategia buscan eliminar a todos los del Cuarto Mar, pero en el momento que iniciaron, Brigitte era parte de su cuarto, pues hasta la sacaron, y todo por haber filtrado información al otro bando. Pero bueno, a ver, algunos se han preguntado si es un intento de parecer el equipo del famoso equipo de la primera temporada, el Team Infierno, que hicieron una gran estrategia, y claro que lograron quedar en la final siendo la ganadona Wendy Guevara, su señora, su majestad, la patrona Wendy Guevara, para que no se equivoquen. Ante esta comparación, Poncho de Nigris habla de la diferencia que existen entre ambos equipos, y fue usando sus redes sociales para dar su propio punto de vista, pero no fue nada suave ni tampoco delicado, raza. Ya saben cómo es el Poncho, dijo todo tal cual lo sentía sin filtros, mi gente. Básicamente, y en palabras nuestras, dijo que la diferencia entre el Sindicato y el Team Infierno es que el Sindicato están todos podridos del corazón, y en el Team Infierno todos eran de buen corazón. Pero ahí no para la diferencia ni la cosa, ¿eh? Pues dice que en el Team Infierno, a pesar de que tenían problemas, y había en ocasiones algunos conflictos, ellos se quieren y se aprecian, y sobre todo se respetan. Incluso dijo que en esta temporada había mucha toxicidad, y que en su temporada ellos habían logrado crear algo buena onda, y según dijo, muy hermoso. Ay, mi Poncho, qué romántico. Pero bueno, a ver, para resumir, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que el Sindicato sí es una copia chafa del Team Infierno? ¿Creen que lo estén haciendo de una manera consciente? Como sea, ustedes pónganos qué creen en los comentarios, porque yo personalmente los voy a estar leyendo, y hasta les voy a contestar. Así que no se olviden que nos vemos en un siguiente video, a través de arroba la mejor oficial. Soy Oscar Calderón, el nene oficial. ¡Aquí no va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!